¿Buscas el terreno apropiado para concretar el proyecto de tus sueños? Goldman Propiedades tiene la mejor opción para ti. Presentamos este terreno plano ubicado en Calderón, sector San Camilo. Con un área total de 1,747 m2 y un frente de 16.93 m, suelo urbano. Ocupación de suelo, 105%. Hábil para construcción de hasta 3 pisos. El terreno cuenta con todos los servicios básicos. Calle principal adoquinada, a tan solo 150 metros de la avenida Panamericana. ¿Necesitas más información? ¡Contacta a nuestros agentes! Goldman Propiedades. Territorio inmobiliario. ¡Suscríbete al canal!